minecraft dungeon chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos yo quería traer minecraft dungeons ha salido hace poquito salió ayer si no me equivoco si ya estamos a 27 salió ayer así que vamos a probarlo vamos a ver qué tal está y bueno chicos ya sabéis si os gusta el canal si os gusta todo esto un buen like un compartir que siempre ayuda a suscribirse y dejadme por abajo en los comentarios que os parece este juego si queréis claro está el texto a la voz activado sus títulos activados corta de mí o rojo y vale vamos a dejar así como está todo como está no voy a cambiar nada parece que está bien vale y bueno a disfrutar del juego chicos y bueno a disfrutar del juego chicos todo lo que encontraron fue la inmensión enfadurada por la но Laguna contra los que lo mal hicieron se quedaron desistentes de las arrojas se quedan desistentes por lo que lo mejor hasta en la tercera vez que elfficio encontró algo No, no, no. ¿Las bajaron un poco la perciera? Ellos se van a caer Los Ilegios robaron la tierra ¿Quién tendría la valora, la puridad del corazón Para estar contra la regla de terror de los Ilegios? Bueno, no ese... Pero quizás... Tú... Vamos a escoger skin por lo que estoy viendo Y vamos a ver si escogemos alguna así rapidita Que esté chachi chachi Porque... Hay muchísimas para elegir La normal no, la básica Hay otras que parecen de PAO que son DLC por lo que estoy viendo Pero hay un montonazo que no lo son Así que vamos a ver si encontramos alguna Que me mola más o menos Que creo que me voy a quedar... ¿Esto es una chica? Sí, verdad No sé si son chicas o no, da lo mismo la verdad Pero, a ver... La que me mola a mí El calvito ahí... O el señor con la camiseta Bueno, chicos Creo que me voy a quedar con esta, ¿vale? Que me mola bastante O a lo mejor con esta No, me he quedado con esta que me mola más Porque el resto son de PAO y tal Así que creo que me voy a quedar con esta Que me ha molado bastante, ¿eh? Y vamos a ver... Podemos jugar varias personas, ¿vale? No he jugado todavía No sé ni cómo va No he visto... Tampoco... Nada... Y... Bueno... No sé cómo funciona esto, chicos A ver... Elegimos héroe, cambiamos habilidad Y esto para jugar online, ¿no? Jugar en juego en línea Así que vamos a jugar A ver qué nos encontramos, chicos Pinta muy, pero que muy bien, ¿vale? Viajando a Costa Calamar Este juego parece que lo han recomendado muchísimo Es una especie de mezcla entre Minecraft con... Ya sabéis, como los juegos estos de Diablo y tal Que no son exactamente igual Pero pinta bastante bien Dicen que a la gente que le encanta y tal Y entonces... Yo quiero probarlo, quiero traerlo al canal Porque seguro que os gusta como a mí me va a encantar Y bueno... Se me agotan las baterías del mando Que bien No hay duda que es el mundo de los ídolos archivos y sus minions Se despegan por la tierra como un escurrido rávido Subjugando o destruyendo todo en su camino Este es un momento para los héroes como tú Hazte, los ídolos tienen necesidad de ti No hay problema seguramente no nos lo pasamos Nuevo objetivo, vea la aldea Vale... A ver si podemos atacar... No... No podemos atacar todavía... Ah, vale, vale... Atacamos Ok... Busca el objetivo, sigue el marcador de navegación Vale... Tenemos zombie por aquí Perfecto... Oye... Pues de momento pinta... Pinta bien, ¿sabes? Tu espada es efectiva en el combate cuerpo a cuerpo Usala para derrotar al zombie Bueno, llegas un poquito tarde Solo un poco Va un poquito así con algún tirón que otro Pero... La mayor parte de veces funciona bien Pues si os lo estáis preguntando Estoy jugando en Xbox, en el Game Pass, ¿vale? Ya que viene gratuito Madre mía, que espadaza, ¿no? De un golpe mata a los zombies ahí tranquilamente Vale, pero aquí hay algo a explorar, ¿no? Pues de momento está guapísimo el juego, eh Chicos, yo os lo recomendaría si no lo tenéis A ver, tenemos flechas aquí Cogemos flechas ¿Y qué tenemos que hacer? Disparar... Disparar... Vale... Si disparo así, ¿le da? Vale, sí, sí... Solo con apuntar hacia donde están ellos le da Perfecto... Por aquí parece que podemos tener algún secreto Vamos a ver si bajamos y vemos algo Hay una pared Vale, no podemos entrar Esto parece una especie de faro Por si no sabéis, chicos Con el Jogstice Supone que hacemos esto que habéis visto, ¿vale? Eso del salto hacia delante No me preguntéis por qué Vale, las flechas las... ¿Puedo parar? No, una vez que eso las tiro, ¿no? Vale... Vale, con el Jogstice hacemos como una especie de... ¿Vale? Con el derecho A ver si... Así, ¿veis? Perfecto Increíble Me ha encantado Soy un fiera Uy... Menos mal que estaba eso ahí Porque casi me la como Ahí estamos A tomar por saco el esqueleto Vamos a coger esa gema, ¿vale? Los dineros, chicos Los dineros Que seguro que luego nos hace mucha falta Porque esto es estilo de RPG, ¿sabes? Vas creando tu propio personaje y tal Y pinta bastante bien Para... Tener que coger muchas gemas ¡Uy! ¿Habéis visto qué pedazo de esquivio le he hecho al esqueleto? ¡Ay! Increíble, ¿eh? En verdad tenía que haber usado el maldito Dash Pero... Pero es increíble ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, bro? Bro, bro, bro ¿Esto qué es? ¿Por qué me presiden con hachas? ¡Wow! Increíble, ¿eh? Esto cada ahí magistral Vale, cada tres ataques Hace un combo estos, ¿vale? Que parece que se lo guarda, vale, vale Se lo guarda, aunque pase el tiempo Perfecto Tenemos un cofre Que aquí hice suministros Ahí estamos looteando, chicos, cosas Tenemos pan, que eso regenera vida Por lo que veo Y... A ver... Esto es como una especie de pueblo, ¿no? Sí, de aldea, de aldea Vale, vale Parece que está destruida por los zombies Por todos estos... Todos estos personajes del mundo de Minecraft, chicos Pero es más que no hay clipes, ¿no? Todavía Seguramente después, más adelante, si hayan... Pero no podemos abrir puertas todavía, ¿vale? Mirad que pedazo de estatua de aldeanos, chavales Está guapísima Tengo la manía de intentar levantar la cabeza hacia arriba Pero no me deja... ¡Oh! Vale, creo que van a intentar matarnos Ostras, me acabo de dar cuenta que estos son aldeanos, tío ¿Aldeanos zombies con hachas? Vale, chicos Esto parece que es como una especie de... De... A ver, ¿qué dice? Cada vez que subes de nivel Obtienes un punto de encantamiento Que puedes usar para mejorar objetos Abre el inventario para comprobarlo, ¿vale? Vale, nivel 2 Encantar equipo Selecciona tu objeto de equipamiento para encantar, ¿vale? Vamos a ver Cogemos la espada, ¿no? Selecciona un encantamiento Cada objeto puedes elegir entre varios encantamientos Selecciona al azar Vale, elige uno ahora, ¿vale? Pues... Eh... ¿Qué le tengo de dar a una I? A la I Dice 4 de salud máxima de la criatura, ¿vale? Eh... Sí... Vale, vale, vale Vamos subiendo a un random, creo, ¿no? Como os he dicho Vale, ya hemos subido el primero Que supone que supongo... Se supone que supongo, eh Madre mía, ¿qué digo, chicos? Se supone que yo reducido el 4% de la vida de... De lo que es la persona o lo que me cargo, ¿vale? En este caso son aldeanos zombies o algo así Eh... Que dice artefacto en inventario Acabate de coger un artefacto que abre... Eh... Abre el inventario para equiparlo, ¿vale? Selecciona las flechas de fuegos artificiales Para la categoría de artefacto Vale, vale, vale A ver, ¿qué haces? Mete una flecha de fuegos artificiales en tu caja La flecha explotará al impactar, ¿vale? ¿Y cómo son las flechas aquí? Vale, con la X, perfecto Esto supongo que es con la A Perfecto, ¿vale? Ahora tienes el artefacto equipado ¿Puedes usarlo? Vale, vale, vale Vamos a probarlo ahora, chicos Tranquilamente Supongo allí ¡Ey, ey, 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 ey! Con ese poderoso artefacto Parece alcanzar a varios enemigos a la vez Vale Ah, vale, vale, vale Voy alternando Voy alternando Vale, vale Entonces yo lo equipo aquí Claro, 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 claro Todo tiene su sentido Vale, vale Entiendo Una vez que lo equipo se me convierte en una especie de flecha Maldito esqueleto, tío, que así me da Una especie de flecha, ¿vale? ¿Cómo llego hasta ahí? Vale, con los dash llegas, perfecto, ¿vale? Me la he jugado un poquito Pero quería ver si llegaba, la verdad Tengo ya el dash cargado Perfecto Bueno, chicos Pues ya sabemos más o menos cómo va la cosa Cómo van jugando Parece que pinta bien Me está gustando bastante el juego, ¿eh? Vale ¡Ey! Me han hecho sangre Maldita sea Bueno, me han hecho sangre Me han hecho daño Pensaba que no me iban a dar Pero me han dado Me han dado Vale Se escucha un montonazo los pasos de... Iba a Steve de Steve Pero no es Steve Es otro... Es otro personaje Pero bueno A ver, ¿a dónde vamos, chicos? Ah... Vale ¿Esto qué es? Montar el carpamento Vale Así que nosotros vamos a estar aquí, ¿no? Final de misión Vale Aquí bloqueamos el logro y todo Complementa la costa calabana y monta un campamento Vale Me ha tapado todos los subtítulos Jejejeje El maldito... El maldito logro, tío Maldita sea Vale Viajando al campamento De momento va un poquito... Un poquito delagueado, parece Vale, chicos No sé si será cosa del juego Del... Del Game Pass No sé Pero... Vamos a ver Tenemos que abrir una cosa, ¿no? Ahí... Tenemos un cofre para abrir, creo que es Resumen de misión Proyectivo de blanco, 86 Criatura derrotada, 100% Daño alcanzado, casi 700 Vale Vamos a abrir el cofre Que no sé qué notarán, ¿vale? Eh... Caña de pescar La caña de pescar, fiel compañera de cualquier verdadero aventurero Es útil para algo más que para la pesca Vale Supongo, chicos, que esto serán las misiones, ¿sí? Porque lo pone ahí Son las misiones, lógicamente Vale El bosque de los creepers Wow Hay un montón de zonas, ¿no? Próximos... Reinos sin leños Próximamente, vale Supongo que lo irán actualizando Espero que eso no sean DLCs Porque si no... Que... Que... Que mala parta, tío Pero momento, chicos Vamos a ir aquí al bosque de los creepers ¿Qué tenemos? Comenzar misión Vale Vale, vamos a comenzar misión Madre mía, como este... ¡Ay! Hay aldeanos Los tienes en jaulitas, tío Pobrecillos A mí me encantan, tío Los aldeanos Son muy graciosos Con esa trompa que me llevan en la cara Que hablan rarísimo Y no se entiende nadie, ¿vale? Pero a mí me gustan Me caen bien Son buena gente Los van a reventar los creepers Y todos lo sabemos, ¿vale? Es que es lo peor que todos lo sabemos Vale, chicos Estamos aquí otra vez No sé qué ha pasado Que me ha echado de la misión Se me ha salido el juego por completo Vamos a ver si esta vez nos deja jugar Al bosque de los creepers De una maldita vez, chicos No sé por qué Nos ha echado hacia afuera Me ha sacado la pantalla de inicio de la Xbox Y no sé por qué, ¿vale? No sé qué habrá pasado Serán fallos de haberlo sacado hace poquito, ¿vale, chicos? Como he dicho Va un poquito lagueado Tiene problemas, no sé El juego lo tengo descargado en consola Así que debería ir perfectamente Pero no sé qué ha pasado, ¿vale, chicos? Vamos a jugarlo ahora A ver si nos deja jugar la primera pantalla Lo siento mucho por este corte que os acabo de meter ahí de repente Pero no sé qué ha pasado Si lo supieron lo diría, ¿vale? Si lo supieron lo diría, ¿vale? Se ve que esa gracia del juego o algo Y me ha echado afuera Pero bueno, es normal Acaba de salir a... Acaba de salir a... A la venta Acaba de salir afuera Nosotros lo acabamos de probar Porque estaba en el gamepad gratis Que si no... Aunque el juego parece que vale los 20 euros, ¿vale? Pero si no, deja entrar a la misión, ¿vale? Pero si no, deja entrar a la misión, ¿vale? Sigamos con esto Todos los luchos son enemigos del imperio Illager Algo en estas bosques Un caraván está transportando a los prisoners villager Para trabajar en grandes grandes terrenos ¡Fíjate el caraván! Y parájate los villagers No hay que decir Que lo que va a hacer Debería a nuestros amigos villager Nos dicen que tenemos que acabar con los... Con los zombies Básicamente, salvar a los aldeanos Porque si no... Seguramente la van a morir Van a morir Y no queremos eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Cura durante 3 segundos Vale, tenemos buffos, chicos Tenemos buffos donde nos curan durante 3 segundos Cuidado Vale, perfecto Ese zombie lleva una armadura, ¿eh? Así que me da miedito Hay que tener muchísimo cuidado con estos zombies Pero bueno, ya está Ojalá le pudiéramos quitar la armadura Estaría súper bien, ¿eh? Me hace mucha gracia Porque parece Minecraft Pero en mazmorras Como se llama el juego, coño Básicamente Y está súper bien hecho, ¿eh? Ups Le he dado al que no lo quería Vale Perfecto Es que es súper buenísimo, chicos ¿Le puedo dar a ese? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Está lleno de zombies, tío Esto para relajarte Estás jugando tranquilamente En tu maldita casa, tío Es la leche ¿Para qué nos vamos a engañar? Es la leche, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Manda flechas? No sé qué acabo de coger, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto Me encanta Pi, pam, pi, pam Ahí, para tu casa, chaval O... Vale Tenemos otro logro más Como habéis visto Y... Creo que ya están todos los enemigos derrotados Así que vamos a seguir Esqueleto allí ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Qué épico, no! ¡Madre mía! ¡Qué explosión, tío! Ojalá lo hubiera supido Ojalá supiera que eso funcionaba así Uy, chicos Casi, casi me dan Apestar ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Una... Vamos a acabar con ellos ¿Al agua puedo meterme? Sí, puedo meterme, ¿vale? Regeneración durante 9 segundos, chicos Ahí lo veis Vale, perfecto Cuidado con los arqueros, ¿vale? Tirando flechas estos Cuidado Vale, uf, me han dado, me han dado De momento parece que no sacan mucho, ¿vale? No sé cuánto será... La densidad de vida que tendremos, ¿vale? Pero momento parece que no sacan mucho Vamos a liberar... Hemos liberado al aldeano, ¿verdad? Sí, vale Parece que hay un montón de sitio que explorar, ¿eh? Lo que pasa es que creo que aquí no hay nada más No, no, y parece que no podemos ahogar Así que mejor nos vamos a salir del agua Y vamos a acabar con estos malditos esqueletos, tío Uy, cuidado, ¿eh? Esquivamos, perfecto Wow, tengo que mejorar un poquito el uso de los DAS Pero... Vale Ay, casi, 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 chicos Nueva poción, que no sé qué hace Poción de sombra, te hace invisible y potencia tu ataque cuerpo al cuerpo ¿Y esto? Oh, si me cargo a la palquita me dan curación Vale, madre, vale, me siento mal, pero bueno Ven aquí, ven aquí, esqueletito Ahí estamos Eh... Potencia los ataques Vale, perfecto Ay, esa no podía hacer nada, chicos Ojalá tuviera un escudo, pero no tengo Vale, 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 vale Esto está guapísimo, ¿eh? Os recomiendo un montón que probéis el juego Ya sea de la forma que sea O en la plataforma que sea, pero... No os voy a engañar, esto pinta muy, pero que muy bien, ¿vale? Treinta y dos Esto no sé si es que me dan puntos o... Ah, vale, sí, si me dan puntos, me dan puntos, vale Por cargarme a la palquita Vale Vale, potencia, tío Vamos a ocultarnos y vamos a por el esqueleto Ja, ja, ahora que esqueleto, ¿eh? Madre mía, tío, te sientes súper poderoso, súper bien, ¿eh? Porque es súper divertido, me voy a cargar a todos Cuidado con ese Cuidado con los esqueletos que vienen por ahí Vamos a tirar otra flecha para allá Vale Tienes, si no me equivoco Eh... flecha te sobra, ¿eh? Así que no tienes por qué no gastarlas Maldito sea Vale Hay un... mirad el tombido ahí arriba, tío Vale, 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 necesito una de estas ¡Pum! Increíble, chicos No me acordaba que tenía esto A ver, ¿qué es esto? Vale Hay un esqueleto ahí al fondo Madre mía, como estamos arrasando, ¿eh? ¡Ojo, chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto que hay aquí? Vamos a entrar, a ver Viajar, ¿cómo que viajar? ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, chicos Madre mía, salud baja Madre mía, me han quitado un montonazo, ¿eh? Cuando tenga salud baja pulso esto, ¿no? Vale Increíble, chicos Me han reventado los creepers, ¿vale? Esto ya no va a ser tan fácil ¡Ey! Pensaba que no me podían dar Vale, vamos a dar la vuelta por aquí Esto sí que es una mazmorra, ¿eh? Así que mucho cuidado Vale Oh, no podía hacer bien el dash Vale, creo que voy a hacer una cosa Vale, perfecto Esto está llenísimo, ¿eh? Creo que me he metido en un sitio donde no tenía que haberme metido Está muy chetado todo esto, ¿eh? Así que mucho cuidado Porque, wow ¿Esto puedo hacer algo o no? Vale No sé qué es Parece una especie de templo Vale, un templo o algo Supongo que aquí me darán algún objeto raro o algo Porque bastante me han dado, ¿vale? Tenemos un mapa y todo incluido ¡Madre mía! ¡Qué épico! Vale, vamos a ver Quiero, 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 quiero investigar un poquito, ¿vale? Vale ¿Tenemos una poción? No, vale Es que me confundo un poquito con las pociones yo esta, ¿eh? Porque son muy parecidas Vale, perfecto Tenemos un par de zombis aquí hablando solos Vale Un par de flechitas para allí ¿Qué pago si esta? Perfecto, madre mía, chicos Está guapísimo, ¿eh, chicos? ¡Ey! Ven aquí Uff, casi, casi me da, ¿eh? Casi, casi me da ¿Qué tenemos por aquí? ¿Hay algo? No, no Mirad, tengo una flecha ahí clavada en la espalda, tío En la cabeza Es súper guapo Cuidado con los clipes No me, no me fío de los clipes ¡Ey! Chicos, ¿qué hay ahí? Tenemos una bruja o algo, tío Vale, vale La bruja invoca cosas ¿Hay un libro? No, vale, vale Es que como todavía no conozco qué son los objetos y que no Me resulta muy raro, ¿vale? Pero... Poco a poco vamos encontrando cosas, creo yo Nos hemos ido de madre, ¿eh? Yo solo quería probar cosas por aquí a ver qué había Y de momento... Oh, cuidado con el clipper Cuidado con el clipper que viene por ahí Vale, cogemos un par de flechas Tenemos todavía 17, ¿eh? Oh, las explosiones se molan un montonazo, ¿eh? Vale Cuidado Oh, bien, bien Me ha venido muy bien el clipper, ¿eh? Las habilidades de cada aldeano y de todos estos Hay que tenerlas muy claras, chicos Porque... Porque vienen bien, ¿eh? Vale, no hay nada por aquí De momento, chicos, creo que me la estoy liando un poquito, ¿vale? Estoy yéndome por aquí De madre Porque me está diciendo que me salga esto, ¿vale? Creo que me voy a salir, ¿vale? Porque me he ido muy, 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 muy hacia allá Y creo que la estoy liando Pero bueno, de momento Ha molado bastante la experiencia Creo que tenemos que ir... Ah, no, por aquí no Vale Tengo que hacerle caso ya a esto Tengo que ir por aquí A ver qué hay aquí Wow, chaval, qué guapo Vamos a salirnos, ¿vale? Vamos a ir a lo que es la misión principal, ¿vale? Y ya luego exploraré si eso... En otro episodio, tranquilamente Pero la verdad es que me hacía ilusión probarlo Probar a ver qué tal estaba eso de un templo dentro de la mazmorra y tal A lo mejor me ha adelantado y ahora nos metemos en una, ¿vale? Pero quería probarlo, chicos Espero que estoy disfrutando del vídeo Como yo lo estoy disfrutando porque wow A ver, seguramente ahora venga un boss o algo Mirad, ahí hay un clipper Este es el primer clipper, en verdad No, eso es que me acabo de comer por ir rapidísimo A explorar Vale Mirad, chicos, qué guapo está esto, por favor Qué guapo que está esto Qué guapo A ver ¿Dónde estáis? Ahí hay otro clipper Vale Vale A los clippers mejor tratarlos a distancia Y a los esqueletos, como huyen Como buena gente que son Uy, ey No, 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 no No, chicos, no tenía No tenía, no tenía No había visto el clipper y no tenía Vale Vale, esquivamos flecha Y nos recuperamos un poquito de vida Cogemos tal Vale, cuidado, cuidado Perfecto, chicos Lo estoy ahí guardando, eh Vale, tenemos un puente por ahí Así que supongo que tendremos que pasar Sin que nos hagan pupita los clippers Porque seguramente nos hagan pupita y vamos a llorar Ahí a distancia mucho mejor, eh Cuidado con el clipper Vale, 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 vale Vale Sin el dash también puedes esquivarlo Lo que pasa es que es un poquito más Pesado Wow, vale, vale Cuando se pone así puedes dispararle Perfecto Eso sí que no sabía Vale, ya, me estoy hinchando a gemas, eh Llevo 59 ya Espero que sirvan para algo Uf, cuidado, cuidado que ya sí me pueden hacer daño, eh Vale, ven aquí Vale Perfecto Bien, bien, bien Poco a poco, chicos Poco a poco Ven aquí, ven aquí Si yo solo quiero ser tu amigo Vale, regeneramos un poquito de vida Y creo que estamos llegando al puente A un puente, wow Qué currada, ¿no? Te imaginas que estuviera estos puentes así en Minecraft Vale, para tu casa Tenemos por aquí barriles Que no, no podemos hacer nada No, no, vale Pensaba que sí, pero no Vale, esto está pidiendo a gritos No, eso no, tío Quería tirarle una flecha Oh, curación Ah, no, no es curación Es fuerza o algo así Vale, perfecto Uy, 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 uy Son muchas flechas, eh Vale Wow, 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 wow Que se os está yendo la cabeza, eh Que me lío ya flechazos con vosotros Y la ligamos Ala, para vuestra maldita casa, chavales Vale, cuidado que vienen Bien Tenemos flechitas ahí, perfecto Hemos gastado unas cuantas Tenemos 77 Pero volvemos a tener 117 flechas Increíble, chicos Y parece que estamos llegando al final de la mazmorra, eh Esto es un... Oh, mirad aquí que tenemos Más gemitas Gemitas, gemitas Vale, hay arañas, chicos ¿Y esto qué es? Viajar Suministros, tú Increíble Vale Puedes entrar en casas y todo Esto sí que no me lo esperaba, eh Que además están muy bien hechas Mejor de las que yo haría en Minecraft Y vale, tenemos ahí Esto que voy a aprovechar Qué mal Qué mal, tío No la veis tan mal como yo, ¿vale? Vale, estas tiran entre arañas ¿Qué pasa si me meten una? Me reintelizará, seguramente Vale, vamos a mantener esa distancia Hay muchísimas, eh Vamos a ver qué pasa si me meten una Nada, nada Simplemente me atraparán si me dan Supongo Vamos a atacar Eh, venid Supongo que si me dan me hacen daño Pero también me atraparán o algo Porque si no... No tendría gracia luchar contra arañas Sería lo mismo que los esqueletos y tal Uy Cuidado, eh Está la cosa llena, llenísima Vale, vale Ups No, 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 no Vale, vale Ellas aprovechan Ellas aprovechan esto, chicos Me atrapan y entonces cuando me hacen daño Vale, vale, vale Ya entiendo cómo funciona Eh, vale, tengo rapidez, chicos Perfecto Esto viene bien Y además hay un montonazo de gemas No sé por qué Pero hay un montonazo de gemas, ¿vale? Mirad, me estoy hinchando a coger gemas Como si no hubieran mañana Vale, va a tu casa Vale, ¿y este cerdo, chicos? Eh, armadura de cazador ¿En serio? Supongo que me las podré equipar o algo, ¿vale? A ver, voy a abrir el inventario ¿Esto qué es? Armadura... ¡Ah! No tengo equipado Pensaba que sí, chicos Vale, me meto ahí ¿Y esto qué es? Armadura de cazador Te da 1 de salud 10 flechas por haz Y... 30% de daño a distancia, ¿vale? Me la voy a equipar, evidentemente Me la equipo así, ¿vale? Y esto es... Raro, común ¿Esto qué me da? 8 de salud Madre mía, chavales 8 de salud de armadura, aumento... Me lo voy a equipar mejor que eso, ¿no? Sí Me lo voy a equipar muchísimo mejor que esto Común y raro Madre mía Madre mía, chicos Me ha cambiado la skin Me ha cambiado en ti la skin, ¿eh? Pues se viene algo fuerte, ¿eh? Sí, cuidado Un objetivo, libera a los aldeanos Vale, creo que por aquí no, es que es por la derecha Que es hacia arriba, ¿vale? Vale Liberamos a los aldeanos, chicos Vale Vale No pueden hacer nada, ¿eh? Tiramos eso Vale, a tomar por saco El maldito Vale Por aquí, por aquí Madre mía, el aldeano campestre, tío Qué gracioso Vale Cuidado, ¿eh? Que los que son más fuertes creo que aguantan Eh... Creo que es más difícil de matar, evidentemente Pero... Chicos, creo que aguantan Muchos más golpes Y entonces pueden aprovechar el resto Para darnos pa'l pelo, ¿vale? Así que con cuidadete Con cuidadete Vale Hemos liberado todos Nos falta solo uno, ¿eh? Vamos rapidísimamente con nuestra skin del lobo Cuidado, cuidado, ¿eh? Hacemos un dash Vale, se ha ido Ahora, chicos, ahora Vamos a aprovechar para coger esto Los suministros Datan flechas, pan Vamos a liberar eso Ah, no, no puedo liberarlo así Lo libero así, chicos Y me voy a cargar a este hombre Y... vale Se supone que ahora tenemos que salir, ¿vale? Vamos a salirnos Y la verdad es que las misiones son bastante largas, ¿eh? Pensaba que iban a ser más cortas Pero no Si no me llego a meter en la mazmorra Esto dura todavía Bastante más de lo que yo pensaba Porque... más o menos... ¡Oh! Rapidez, rapidez, rapidez Puedes tirarte la vida aquí, ¿eh? Vale Aquí lo bueno, chicos, es que tenemos un montonazo de flechas Mira, tengo 300 flechas Y puedo ir tranquilamente solo con las flechas, ¿eh? Vale ¡Uf! Me he enganchado Vale, buen combo ese, ¿eh? El de que te atrape una araña Está llenísimo de clippers Vale, está llenísimo, chicos No me quiero ir sin matar a ninguno También te lo digo Pero alguno tendré que dejarme, supongo Porque... si no me pierdo aquí Vale, podemos explorar un poquito A ver qué tal hay por aquí Vale Vale, lo mejor que podemos hacer si los tenemos muy pegados es darle un mazazo Y para su casa, ¿vale, chicos? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Vale, me da una manzanita Me curo un poquito Y... tenos... Allí, ahí estamos, bien, 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 bien Vamos a coger las gemas Estoy explorando por si había algo más Pero ya hemos visto que no Subo de nivel, chicos Increíble Perfecto Ahí al fondo Madre mía, no he dado tiempo ni a llegar, ¿eh? Escapa del bosque, chicos ¿Cuánto va a durar esto? Que pensaba que iban a ser dos o tres minutos, ¿vale? Lo que va a durar de más, pero no Por cierto, mirad qué fondos más chulos Es que está bien hecho, ¿eh? Cuando quieren lo hacen muy bien, ¿eh? Eh... Vale Por eso me habían dado eso, ¿vale? Madre mía, chicos Me han hecho una emboscada y me han mandado pa'l pelo Pero pa'l pelísimo, ¿eh? Vale, vamos a entrar aquí ¿Qué hay aquí? Salir ¿Hemos terminado ya? ¿En serio? Final de misión en 3, 2, 1 Chicos Increíble Hemos completado el bosque de los Clippers En media horita, más o menos, ¿vale? Media horita, más o menos, creo que va a durar el vídeo Y... la verdad es que me está encantando Minecraft Dungeon, chicos Espero que a vosotros también, ¿eh? Que hacéis un epiquísimo like Si os está gustando Y si no, también, porque eso me ayuda Compartid el vídeo, que eso todavía me ayuda más Y suscribidse, que no lo estáis Porque eso todavía me ayuda, también me ayuda muchísimo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar a... A... A irnos A irnos, creo que vamos a jugar a irnos, ¿vale? Botas de velocidad Botas beneficiosas en encantamientos que prometen Que permiten moverse rápido Son útiles en momentos de incertidumbre Vale, vale, chicos Vale, entonces, ahora abrimos inventario Y vemos esto, que es para aquí, ¿vale? Entonces yo le di al B Y me muevo rápido, vale, vale Y con la caña Puedo atraer, creo que personajes, si no me equivoco Y bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a abrir esto de aquí, que lo acabo de ver Eh, reclamo 50 gemas, chachi Lo vamos a dejar hoy en el video de hoy por aquí, más o menos, ¿vale? Espero que os haya gustado, chicos Eh... Ya sabéis Si no estáis suscritos, suscribirse Dejar un buen like épico Y nos vemos en el próximo video, chicos Adiós Adiós